La productora social de comunicaciones PSC presenta Con el patrocinio de Autopacífico Chevrolet Pasión por los autos, pasión porque tengas uno El resumen semanal de noticias Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen semanal de PSC Noticias Saludamos a todos los televidentes del Valle del Cauca que nos sintonizan a esta hora Iniciando con noticias, en las últimas horas fueron rescatados dos de los buzos extraviados en el mar Pacífico Cerca de la isla de Malpelo Estas personas llevan más de 50 horas naufragando en alta mar A 45 millas náuticas aproximadamente de la isla de Malpelo Fueron encontrados con vida dos de los buzos extraviados desde el pasado miércoles 31 de agosto De acuerdo a las coordinaciones con el Comando Sur de los Estados Unidos Una plataforma de la Fuerza Aérea Norteamericana divisó a los buzos Y de inmediato desplegaron una balsa para rescatarlos y entregarlos a salvo a una embarcación de la Armada Nacional La información con las coordenadas del punto exacto donde fueron encontradas estas personas Fueron entregadas a tripulantes de la plataforma SR26 para continuar con las misiones de búsqueda Y dar con el paradero de las otras dos personas que aún se encuentran desaparecidas Por otra parte, una aeronave AC-47 Fantasma despegó de la base aérea Marco Fidel Suárez Para emprender un nuevo plan de búsqueda con equipos especializados y bengalas de iluminación Que coadyuven al trabajo conjunto con la Armada Nacional para la recuperación pronta de los náufragos en el Pacífico Mi nombre es Hernán Darío Rodríguez Vera Yo soy el ontólogo, vivo en Medellín, pero soy de la ciudad de Bogotá Y en este momento me encuentro a bordo del ARC de Punta Ardita Mi estado de salud es bueno, pues dolor y pues actualmente con todos los efectos que el mar tiene en uno después de tanto tiempo Pero bueno, son cosas que van mejorando muy rápido En este momento, pues nada, solamente tenemos palabras de agradecimiento para con la Armada Nacional Nos han atendido tremendamente bien Nosotros sabemos que son hombres que dejan a sus familias para venir a hacer todas estas labores de búsqueda Y esta semana el comandante de la policía al departamento del Valle Ya conocerá la opinión pública varios importantes resultados en la lucha contra la extorsión Unidades adscritas al grupo antisecuestro y anti extorsión GAULA Lograron propinar contundentes golpes contra las bandas delincuenciales Dedicadas a la extorsión en el departamento del Valle del Cauca Logrando capturar a más de 12 personas por los delitos de extorsión, secuestro y concierto para delinquir Para resaltar, se capturó a Alias Cejas Quien fue el que reemplazó a Alias Porrón en Tuluá El que estaban generando este delito, no solamente en Tuluá, sino en sus alrededores Y que estaban causando mucho temor, sobre todo en la parte del comercio y de los gremios Esta persona está solicitada en extradición por los Estados Unidos por diferentes delitos Pero como te digo, fue una operación grande en diferentes municipios Donde pudimos capturar a estas personas Y ya están con medidas de aseguramiento todas las diferentes personas Alias Cejas va para la cárcel de máxima seguridad de Popayán ¿Por qué? Porque era una persona que tenía un rango superior En una estructura que está dedicada a la extorsión aquí en el departamento del Valle del Cauca En el segundo procedimiento se llevó a cabo en la ciudad de Palmira La captura de un presunto integrante de la banda delincuencial Los 300 Solicitado por los delitos de concierto para delinquir Desplazamiento forzado, extorsión, hurto calificado y portes de armas de fuego En el tercer procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Cartago Donde se logra la captura de una mujer solicitada por el delito de secuestro extorsivo agramado El cuarto procedimiento se llevó a cabo en los municipios de Buga, Palmira, Pasto, Nariño Y Fundación Magdalena, donde se logra capturar por orden judicial a seis mujeres integrantes De la banda delincuencial denominada Las Cristalinas, dedicadas a la extorsión El quinto procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Tuluá Donde se capturan a dos personas en flagrancia cuando se disponían a recibir un paquete Que simulaba contener la suma de 10 millones de pesos Producto de una extorsión que venían realizando un comerciante de esta ciudad En el sexto procedimiento, también en Tuluá, se capturan a dos personas en flagrancia Cuando se disponían a recibir un paquete que simulaba contener la suma de 4 millones de pesos Producto de una extorsión que venían realizando un conductor de taxi Hay diferentes modos operantes, unos de estas capturas se están realizando por medio de llamadas telefónicas Desde las cárceles y los cómplices eran quienes estaban recibiendo esta plata Estos dineros de la extorsión Pero también había otro modo operante de amenazas directas Que si no pagaban estos dineros, pues les iban a generar tanto a su familia Como a las propias personas daño en su integridad Entonces se estaban generando por varios motivos También se hicieron unas operaciones en flagrancia En donde el comerciante, trabajando de la mano con el gaula Pues nos informaba a tiempo y se generaba la operación en flagrancia Y fueron capturados de esta forma a estos individuos Podemos manejar más de 300, 400 personas que estaban siendo extorsionadas por estos delincuentes Un par de días después, el oficial también dio a conocer los resultados que arrojaron otros operativos En los que se logró contundentes golpes a las bandas delincuenciales En una operación desarrollada por las autoridades del Valle del Cauca En las últimas horas lograron desarticular una presunta organización delincuencial Que delinquía en el municipio de Trujillo, Tuluá y su área de influencia Denominada Los Jotas, esta banda se dedicaba al tráfico local de estupefacientes En Trujillo, Tuluá y sus alrededores Estaba integrada por 9, por 9 personas dentro de estas 7 mujeres Y estaba al mando de alias La Mona Esta banda delincuencial vendía aproximadamente 400 dosis de alucinógenos En los sectores tanto en colegios como en la zona urbana de este municipio y sus alrededores Tenían un gran poder adquisitivo Como te digo eran más de 400 dosis Y que le están haciendo un gran daño a este municipio y sus alrededores En el proceso investigativo se pudo constatar de que estos presuntos delincuentes Estaban haciendo uso de menores de edad para cometer sus acciones ilícitas Están aprovechándose de los vacíos de nuestro código penal O el proceso de proteger a nuestros menores con infancia y adolescencia Entonces aprovechan a nuestro menor, los instrumentalizan para que cometan todo tipo de delitos Entonces también se está trabajando de la mano de infancia y adolescencia Para también imputar este tipo de delitos a estos delincuentes que están usando a nuestros menores En otro operativo las autoridades incautaron en las últimas horas Ocho armas de fuego que estaban camufladas en un camión con alimentos Que se movilizaba por la vía al mar Y que tenía como destino el puerto de Buenaventura Dos hombres fueron capturados en el hecho Nuestra policía de carreteras en una de sus operaciones logra incautar y decomisor Cuatro revólveres, una pistola, tres escopetas, más de dos mil cartuchos de diferentes calibres Este armamento se dirigía hacia una de las bandas delincuenciales que delinquen en el municipio de Buenaventura Este armamento venía camuflado en cajas con panelas, con frutas, con verduras dentro de un camión Y gracias a la destreza de nuestros policías pues logramos esta incautación Los capturados deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones El proceso no termina acá, el proceso continúa porque ya dentro de este proceso investigativo Ya tenemos indicios para quién iba, para qué banda delincuencial, quién iba a recibir y desde dónde se envió esta gran cantidad de armamento Mientras que esta semana tuvimos la oportunidad de dialogar con el comandante del GAULA de la Policía del Valle Quien nos contó cómo los delincuentes están utilizando las redes sociales para extorsionar El GAULA de la Policía del Departamento del Valle del Cauca continúa realizando labores operativas y de prevención a la extorsión y el secuestro en sus diferentes modalidades Aunque se ha presentado una alerta debido a que los delincuentes están haciendo uso de las redes sociales para intimidar a las personas Que de manera ingenua proporcionan información íntima a desconocidos Invitamos a que en este mes de amor y amistad la ciudadanía evite la publicación en redes sociales de información privilegiada, información íntima Que no acepte contactos o amistades con personas desconocidas Que intensifique o controle mejor sus claves de las diferentes redes sociales que manejen Puesto que los delincuentes están utilizando la información que subimos al internet para ejercer presión y sacar provecho ilícito económicamente Según el oficial se tiene un registro de dos a tres casos de denuncias semanales en el Valle del Cauca sobre esta modalidad de extorsión A los menores de edad también son bastante vulnerables Les estamos diciendo a la ciudadanía que tengamos un control sobre lo que hacen nuestros menores de edad Sobre las redes sociales, el control del internet, de las tablets, de los teléfonos celulares que tienen acceso al internet Porque a través de estos mecanismos, a través de estos medios tecnológicos Es que los delincuentes están obteniendo información para sacar provecho ilícito En las últimas semanas las autoridades del departamento han propinado contundentes golpes a las organizaciones delincuenciales Dedicadas especialmente a la extorsión gracias a la denuncia ciudadana Con esta información es que nosotros podemos ejercer nuestro trabajo, podemos atacar de frente la delincuencia La invitación es que nos denuncie, nosotros tenemos la línea de emergencia 165 Tenemos cobertura en todos los municipios del Valle del Cauca con el cable de la policía A través de nuestros investigadores se han logrado dar unos resultados muy importantes Y tenemos un buen porcentaje de efectividad frente a los casos que se nos denuncian En otras noticias, esta semana la calma en el municipio de La Unión se vio alterada Después de que sicarios acabaran con la vida de un hombre y dejaran a otro herido Una persona muerta y otra herida fue el saldo de una incursión sicarial Que se registró en la noche de este miércoles en el municipio de La Unión El hecho se registró exactamente sobre la carrera 16 con calle 16 del Barrio Popular Al interior de un parqueadero hasta donde personal del CTI de la Fiscalía Llegó para realizar la inspección técnica al cadáver de un hombre identificado como John Jairo Martínez Hoyos de 47 años de edad A quien los sicarios le propinaron una herida a la altura de la cabeza y otra en el tórax con arma de fuego En los mismos hechos resultó herido una persona de 72 años de edad A quien le propinaron una herida en la pierna izquierda Por lo que fue trasladado de inmediato a un centro asistencial en donde recibió atención médica En el lugar de los hechos fue incautada un arma de fuego tipo revólver marca llama Martial Con la cual al parecer los delincuentes habrían cometido el hecho Y la cual habrían dejado abandonada en la escena momentos en el que el agresor y el hombre lesionado forcejearon Según las autoridades los móviles y autores de este hecho de sangre son materia de investigación Precisamente justo un día después el comandante de la policía del Valle del Cauca Afirmante los medios de comunicación que la cifra de homicidios en el departamento durante el mes de agosto Presentó una reducción respecto al año anterior En este mes de agosto ocurrieron 56 homicidios en todo el departamento Este número no se daba hace más de 30 años en el departamento del Valle Pero también a nivel general llevamos una reducción de 165 homicidios aquí en el departamento del Valle Logrando una reducción del 22% Esta reducción no se daba hace más de 20 años Esa cantidad de homicidios no se daba hace más de 20 años en el departamento Pero lo hemos logrado con el trabajo en equipo Con el trabajo con la ciudadanía Con la fiscalía Con los medios de comunicación Con las autoridades políticas y estrategias Con la fuerza pública Mejor dicho Estamos trabajando en equipo con un solo objetivo Que es mejorar el Valle del Cauca Que es lograr completamente Que es la paz en el Valle del Cauca Que es construir la paz en el Valle del Cauca Es con equipo Pero lo más importante para nosotros Es la confianza que se ha ganado Del ciudadano hacia la policía Importantísimo la denuncia La información La confianza ciudadana hacia la policía Mientras que en Tuluá El alcalde Gustavo Adolfo Belé Román Resaltó una reducción importante De los índices de delincuencia Gracias al trabajo mancomunado Entre administración, fuerza pública y comunidad Con una buena noticia Para los tulueños En materia de seguridad Inició el mes de septiembre Ya que al consolidar La información de este periodo Se pudo establecer Que los homicidios Se redujeron en un 42% Pasando de 12 casos En agosto del 2015 A tan solo 7 En el año 2016 Y como tal entonces Nosotros nos sentimos muy satisfechos Del trabajo que se ha venido haciendo Con la policía nacional Con las fuerzas del estado Con el ejército nacional Y la misma administración municipal A partir de cada una de las dependencias En su responsabilidad propia Estamos muy contentos Además porque Desde el gobierno nacional Se ha dado una directriz De un grupo élite especial Que viene a trabajar en Tuluá Y que permite entonces Que entren 45 nuevos agentes Y que vayan a trabajar Específicamente El tema de homicidio Y de inteligencia Para la desarticulación De las bandas criminales El consolidado estadístico De la criminalidad en Tuluá También arrojó Que el hurto a motocicletas Se redujo un 18% A residencias un 29% A personas en 14% Y al comercio en 64% Los puestos de control vial Permitieron bajar la cifra De lesionados por accidentes De tránsito en un 65% Y las muertes en un 100% En el mes de agosto Y que esperamos Que los resultados Sigan siendo favorables A favor de nuestra comunidad De nuestra ciudadanía Un agradecimiento muy especial Y un reconocimiento A la policía nacional Al ejército nacional En todas las actividades Que están desarrollando A las personas Que hacen parte De las fuerzas del estado Que hoy están haciendo Una labor a favor De nuestras comunidades Que se ve reflejado Entonces En la confianza De nuestra gente Y en la intención Entonces De seguir apoyando A la administración municipal Y de generar Un apoyo incondicional A las fuerzas del estado Por su parte El comandante De la estación de policía De Tuluá Mayor Julio Fernando Mora Se refiere a los operativos De las autoridades En los últimos días En el corazón del valle Si efectivamente Las unidades Del cuadrante Del día de ayer A alrededor de las 6 y 15 de la tarde Atienden algún procedimiento En un establecimiento Público De este sector En el momento De esta intervención Policial O de estas actividades Cotidianas De policía Empiezan la agresión Por parte De algunas personas Que estaban bajo los efectos De bebidas embriagantes De este sector Lanzando piedras Y otros elementos Contundentes De este procedimiento Policial Sale lesionado Un policía En el grado De intendente Él se encuentra En ese momento En recuperación En un centro asistencial De nuestro municipio Ya se han registrado Con estas dos asonadas Contra la policía En los procedimientos Si hemos tenido En los últimos 10 días Dos casos Uno en el sector De la tapa Y esta en el sector De la cruz Esto no será Impedimento Para que la policía Nacional Actúe en cada una De las actividades De policía Y pues llegaremos Con los efectivos Que sean necesarios Para la atención De estos casos Y también darle solución A los requerimientos Que hace la comunidad El oficial También se refirió A algunas capturas Destacadas Durante las últimas horas Son cinco capturas En total Una captura Por porte ilegal Por resentación Y por tráfico Y porte de estupefacientes En nuestro distrito Son actividades Previas de control Que se realizan Con el fin De fortalecer Las actividades De seguridad Y convivencia Es importante Resaltar también La incautación De unos celulares Los cuales Tres celulares Los cuales serán Verificados Para los sistemas O si corresponden O si están hurtados En algún momento Se fortalecerán Las actividades De control En estos establecimientos Comerciales De venta de celulares Al igual que El tema De los puestos De control En nuestro municipio Con el fin De generar Esa percepción De seguridad En diálogo Con el secretario De gobierno Del municipio De Tuluá El abogado Carlos Octavio Quitián El funcionario Se refirió A los operativos Que se están desarrollando En los focos De inseguridad Y sobre los procesos De extinción De dominio El secretario De gobierno Del municipio De Tuluá Carlos Octavio Quitián Se refirió Al balance Que dejan Los operativos Realizados En algunos barrios Del municipio Adelantamos El pasado fin De semana Una visita En compañía De la fuerza Pública De la Secretaría De Salud De la personería Municipal De la Secretaría De Hacienda Y de Hábitat De Infraestructura Ante denuncias De la comunidad Porque Presuntamente En algunas viviendas Que amenazan Ruinas Se vienen Realizando Actividades De carácter Delictivo Y se han Convertido En guarida De delincuentes Que ponen En peligro La integridad De la comunidad Y generan Intranquilidad Según el secretario De gobierno Se hallaron Un sinnúmero De anomalías En estos sectores Reconocidos Por ser Foco De delincuencia Y continuarán Realizando Estas visitas Para el control Permanente De la ciudad Nosotros hicimos Una inspección Y realmente Las condiciones En que encontramos Estos sitios Son sumamente Preocupantes Logramos detectar 14 viviendas Que no solamente Amenazan Ruina Sino que Logramos Establecer Que al interior De estas viviendas Todavía existe Comercialización De tráfico De estupefacientes Incluso caletas Y lugares Escurridizos Por donde Posiblemente Podrían Escabullirse Los delincuentes Ante la presencia Del estado Eso Lógicamente Genera Un tema De salubridad De higiene Para la comunidad Pero no solamente Eso Sino que Logramos detectar Que existe Un sitio Que tiene Unas condiciones De cárcel Donde existen 34 celdas Que se pueden Determinar Digamos En dos caminos La primera Que posiblemente Se conviertan En lugares De tránsito Y a un bajo Costo El alquiler Para los indigentes Para las personas De habitantes De calle O por el contrario Nosotros presumimos Que desde allí Se podrían Practicar Actividades De carácter Delictivo Estas viviendas Que fueron intervenidas Serán demolidas Para que no se sigan Presentando Estas actividades Ilícitas Y mantener el orden En la Villa De Céspedes Porque finalmente La decisión Que va a tomar La administración Municipal Naturalmente Agontando Todo el debido Proceso Es Derrumbar Demoler Cada una De estas viviendas Y lógicamente Eso generaría Una percepción De mucho más Seguridad Naturalmente La fuerza pública Tendría que garantizar Una vez demolidos Estos inmuebles La posibilidad De que no se conviertan En albergue De habitantes De calle Vamos a una pausa Pero ya volvemos Con más En el resumen Semanal de noticias Viva la evolución Del bingo En Colombia Muy pronto Bingo Loto Nuestro juego tradicional Apoyado en la más Moderna tecnología Para interconectar Jugadores De todo el país Divertirse Y ganar Mucho dinero Muy pronto Conozca nuestro plan De premios Bingo Loto Un producto más red Autorizado con juegos Si está interesado En una franquicia De bingo Loto Contáctenos Y haga parte De la evolución El centro De diagnóstico Automotriz Sede a la pista Te ofrece La revisión técnico Mecánica Para su moto Luces Frenos Emisión de gases Llantas Y el estado general De su vehículo Sede a la pista Visítenos En la calle 13 Número 38 A 164 Barrio Morales Teléfono 224-4709 Servicio a domicilio En Tuluá Está Gasoline Store Con los mejores Diseños italianos Freni Y déjate sorprender Con Gasoline Store El aditivo Para que luzcas A la moda Carna 26 Número 2821 Tuluá A 30 pasos De la Diane Gasoline Store Gracias por seguir con nosotros Y en más noticias Esta semana Cinco concejales Del municipio De Río Frío Fueron capturados Por las irregularidades De las elecciones De personeros De esa localidad Este viernes Conocimos que La fiscalía Emite una orden De captura Contra el alcalde Pía Francisco Álvarez Por los mismos delitos En las últimas horas Mediante una fuente De información PSC Noticias Conoció que La Fiscalía General De la Nación Expidió una orden De captura En contra del alcalde Del municipio De Río Frío Pía Francisco Javier Álvarez Pulgarín Por las irregularidades Presentadas en la elección Del personero De ese municipio Recordemos que El pasado martes Cinco concejales De esa localidad Fueron capturados Por unidades Del CTI De la Fiscalía Por los presuntos Delitos de prevaricato Por omisión Prevaricato por acción Y cohecho Por dar U ofrecer La medida Afecta a los ediles Carlos Alberto Ceballos Bernardo Zuluaga Ernei de Jesús Agudelo Juan Camilo Holguín Y a la presidenta De esa corporación María Yanet Zapata Los mismos delitos Le serían imputados Al hoy primer Mandatario De los rioprienses De acuerdo Con la investigación Estos funcionarios Son señalados Por la Fiscalía De haber participado De una coalición Para no elegir Como personero A John Freddy Velásquez Desconociendo Que este abogado Ganó el concurso De méritos Para dicho cargo Se espera Que en las próximas horas Funcionarios De la Fiscalía General De la Nación Notifiquen La detención Al alcalde Pía Pasando a otras noticias Gracias a la presión Ejercida por el pueblo Del centro del Valle Durante varios meses Esta semana El director regional De la CBC Afirmó que ya no se ejecutará El proyecto de construcción De un embalse En la Quebrada El Buey Los alcaldes De Sevilla Andalucía Y Bugalagrande Decidieron decirle No a la construcción Del embalse De la Quebrada El Buey La decisión Fue dada a conocer Durante una reunión Con el director general De la CBC Quien aclaró Que la corporación Solo contrató Los estudios Buscando regular Los caudales Para evitar Desbordamientos En invierno Y el desabastecimiento En verano Y que en últimas La decisión Siempre fue Del resorte De las administraciones Municipales Y de la gobernación El ingeniero Materón Muñoz Aclaró A los alcaldes De Sevilla Andalucía Y Bugalagrande Que la CBC Solo llega Hasta el nivel Del estudio Pero que son Las administraciones Municipales Y la propia gobernación Los encargados De llevar el liderazgo Para la ejecución De estos proyectos Si así lo consideran Recordemos que En diversas reuniones Los alcaldes Y líderes De los municipios Del centro del Valle Del Cauca Se opusieron De forma Tajante A este proyecto Según ellos Tenía solo La intención De desviar Las aguas Del río Bugalagrande Con fines Industriales Estas fueron Algunas De las declaraciones En ese entonces Bueno Bueno Es la construcción De un embalse En la quebrada Del güey Del overo Del municipio De Bugalagrande Una quebrada Que no tiene caudal Se seco hace muchos años Por la deforestación En la parte alta Y la falta De cuidado Y se plantea Llevar caudal Del río Bugalagrande Hacia ese overo Para suministrarle agua Al municipio De Zarzala Las tierras Especialmente Sembradas en caña Nos están pidiendo Que como habitantes De Andalucía Permitamos Esa situación Van a Sacar el agua Van a captar el agua Técnicamente Arriba de la bocatoma Es decir Hay más prioridad Para generar hidroeléctrica Hay más prioridad Para riego Que para el agua Que consumen Los habitantes De Andalucía Bugalagrande Realmente lo que nos quieren Es quitar el agua Eso es lo que nosotros Venimos mirando Desde hace rato Ahora que empecé El periodo Constitucional De nuestro municipio Vemos que Es un proyecto Que nos aparece Que había sido Y es que el del 2014 Y apenas nos vienen A socializar a nosotros Donde el solo estudio Costó 3.800 millones De pesos Y los embalses Se harían con préstamos Del Banco Interamericano De Desarrollo El ente ambiental Del Valle del Cauca La CBC Quiere hacer Este tipo de contratos A espaldas De las comunidades Como los alcaldes Unánimemente Expresaron el no Querer desarrollar El proyecto La CBC No va a acometer La etapa siguiente Que corresponde Al diseño Del mismo De otro lado Este viernes Los funcionarios De empresas municipales De Tuluá Recibieron una capacitación Con el propósito De fortalecer Los compromisos Y el servicio Con la comunidad Con el ánimo De fortalecer El compromiso Institucional De los servidores públicos De empresas municipales De Tuluá Además de consolidar Los procesos Y el sistema De control interno Y de gestión De calidad Este viernes Se sostuvo una reunión En donde parte Del equipo laboral Socializó Las actualizaciones Legales En torno a estos temas Y sobre cómo Se deben implementar Fortalecimos Lo que es El sistema De control interno El sistema De gestión De calidad Y a través De ese sistema Damos un plan De mejoramiento Para el desarrollo De nuestras funciones Como servidores públicos Desde la gerencia Y de las áreas Administrativas Financieras Y del área jurídica Para un mejor desempeño Y que los ciudadanos Se vean reflejados Como clientes externos En el momento De atender Esas peticiones O servicios Que nos llegan A través de Empresas municipales De Tuluá Uno de los puntos Que más se resaltó En la reunión Fue la necesidad De minimizar O eliminar Cualquier tipo De riesgo Al que se puedan ver Inmersos Los servidores públicos O la ciudadanía En general Claro que sí El servicio Que se presta A la comunidad Debe ser Con calidad Con eficiencia Con efectividad En el momento Adicionalmente De entregarles Lo que corresponde Al modelo Estándar De control interno También capacitamos En el sistema De gestión De calidad Que hoy en día Todas las empresas Públicas Debemos apuntar A lo que corresponde Al sistema De gestión De calidad Ofrecer nuestros servicios Con calidad A la comunidad Que es nuestra Nuestra razón Estamos fortaleciendo La parte Del talento Humano Estamos generando Un nuevo aire A empresas Municipales Con personas Con mucho Profesionalismo Son servidores públicos Competentes Que fortalecen Mucho Nuestro sistema Y la verdad Que le traen Un nuevo aire Y una nueva forma Y dinámica Y metodología De trabajo Para empresas Municipales En Tuluá De la mano De su gerente Alexandra Cardona Ramírez Busca seguir Posicionándose A nivel regional Como una de las Empresas De mayor proyección Y eso Solo se logra Con una buena Administración Para destacar Este viernes La entidad Cumple 90 años Hoy estamos cumpliendo 90 años De constitución De empresas Municipales Y la verdad Que es un orgullo Para los tulueños Que empresas Municipales De Tuluá Se constituya Como una de las Empresas Sólidas Al interior Del municipio De Tuluá Esta semana El departamento De movilidad Y seguridad Vial de Tuluá Habilitó La doble vía En la carrera 20 Frente al terminal De transportes Con el fin De descongestionar El tráfico vehicular En el centro De la ciudad La administración Municipal A través del departamento De movilidad Y seguridad Vial Habilitó El tráfico Vehicular En doble vía Sobre la carrera 20 Inicialmente Entre calles 25 Y 26 Para mejorar El flujo En este sector De la ciudad Y como medida Para descongestionar La movilidad Afectada Por las obras Que adelanta Centroaguas Sobre la calle 26 Entre carreras 21 y 22 El propósito De la alcaldía local Es permitir El doble sentido Entre las calles 25 y 28 Para formar Un circuito Que desemboque Por la vía Paralela A la carrilera Hasta las calles 22 y 24 Razón por la que Fue derribado El muro Que se había construido Hace varios años A un costado Del paso a nivel Se está proyectando Que los conductores Privilegien la circulación Por la calle 28 Hacia el oriente De la ciudad En lugar de tomar La calle 26 Para que fluya El tránsito Además se va a colocar Los pares Sobre las carreras En otras noticias El comandante Encargado De la policía De Tuluá Este viernes En rueda de prensa Habló sobre los últimos Movimientos De los uniformados En el centro Del departamento Y el comportamiento Delincuencial La estación de policía Del municipio De Tuluá Reportó el balance De las acciones En contra de la delincuencia Que se han ejecutado En los últimos días En el centro Del departamento Del Valle del Cauca Cabe resaltar Que es muy importante La actividad Que estamos realizando Nosotros en este momento Con las unidades De la vigilancia Y apoyo que tenemos Podemos reportar Un total De cinco capturas Y una prensión Por porte ilegal Tenemos diferentes casos Que resaltar Tenemos Un caso Para el día 29 Tuvimos una captura Por porte ilegal El día 31 de agosto Tuvimos una prensión Y resaltar Una actividad Muy importante Que se realizó En la vereda Guayabal Esto es limítrofe Entre Esto es una vereda Que queda limítrofe Entre el municipio De San Pedro Y Tuluá Donde mediante Dos procedimientos De registro Y allanamiento Se logró la captura De cuatro personas Y la incautación De dos armas de fuego Estas actividades Que se vienen realizando Son muy importantes Porque es una actividad Articulada Con las unidades De policía judicial Y en la cual Pues nosotros Estamos generando La prevención Para la comisión De diferentes Hechos delictivos Acá en el municipio De Tuluá La información ciudadana Siempre es indispensable Para que los casos En contra de la delincuencia Lleguen a buen fin Ante la justicia Dentro de esas actividades Se han capturado Dos personas Las cuales Tenían en su poder Elementos como Bicicletas Y celulares En donde La actividad de policía Pues ha sido contundente Y hemos podido Generar esta actividad Para la prevención Y pues obviamente Para evitar Que se sigan cometiendo Estos hechos De nuestro municipio Cabe resaltar también Que pues dentro De esas actividades Está el trabajo Que se viene realizando En la vida del picacho Y en algunos otros Sectores del municipio Pues para evitar Precisamente Que se sigan cometiendo Esos hechos De hurto Que tanto están afectando A los ciudadanos Del municipio de Tuluá Las labores sociales De los uniformados También continúan En los diferentes sectores Del corazón del valle Les hago una extensiva Invitación Para la olla comunitaria Que vamos a realizar En el Polideportivo De San Antonio El próximo domingo 4 de septiembre Esas son las actividades Preventivas Que nosotros estamos Realizando En nuestro municipio Con las comunidades Entonces Les hago esa invitación Para que acudan Masivamente Para que nos conozcamos Entre los vecinos Para que hagamos Actividades en este parque Y lo podamos recuperar Y sea un espacio De esparcimiento Y para que los niños Disfruten De algunas actividades Que se van a realizar Para este domingo Con esto hemos llegado Al final de PSC Noticias Les deseamos a todos Un feliz fin de semana La productora social De comunicaciones PSC presentó Con el patrocinio De Autopacífico Chevrolet Pasión por los autos Pasión porque tengas uno El resumen semanal De noticias ¡KrQue por la puta! ¡Krque por la puta! ¡Krque por la puta! ¡Krque por la puta! ¡Gracias!